hola qué tal cómo están en este vídeo vamos a ver cómo es el orden de los cables del arnés del botón de las intermitentes del centra en este caso este es el 2002 tienen que checar si cambia por el año pero espero que este vídeo y estas imágenes le sirvan de guía chequen si sus cables son el mismo color este es el diagrama correcto y la forma en que van bueno vamos a ver tenemos cinco puertos con cinco cables en el primer puerto va un negro con puntos blancos en el segundo va un rojo con blanco en el tercero un verde con blanco en el cuarto tenemos a un verde con rojo en el quinto tenemos un blanco con verde da un total de cinco cables en los otros puertos de abajo tenemos a un blanco con puntos azules en el segundo tenemos un verde con blanco y tiene por ahí una línea negra muy finita después hay un espacio y el tercer cable es un verde con amarillo aquí podemos ver una imagen de los cinco primeros ahí hay uno aislado es el negro pero aquí se estaba quemando porque se conectó mal pero ahora ya tenemos el diagrama correcto por eso se los estoy compartiendo y así nos queda este tipo de arnés tiende a zafarse he sabido de muchos casos y no hay mucha información en internet por eso la estoy compartiendo con ustedes y pues me da gusto estar nuevamente con un vídeo más no olviden suscribirse a mi canal y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta pronto